Este año la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile está llevando a cabo la cuarta versión del Torneo Delibera en el marco del Bicentenario del Congreso Nacional de Chile. ¿Pero qué es Delibera? Delibera es un torneo interescolar de deliberación y de formación cívica que invita a los estudiantes de enseñanza media de todo el país luego de una selección de estos equipos con el fin de jugar el rol de ser parlamentarios y entender y conocer la labor legislativa del Congreso Nacional. Yo le otorgo una gran importancia a este Torneo Delibera para un proceso formativo de los jóvenes. Para aquellos que muchas veces apoyados por sus profesores de historia comúnmente, a veces por otros, comprenden que los jóvenes no solamente son ciudadanos, independientes de que tengan derecho a voto, no si son sujetos de derecho, y a la vez que tienen la capacidad de proponer de manera colectiva iniciativas que tienen que ver con la convivencia. Creo que esa experiencia de proponer una idea, de fundamentarla, de enriquecerla, de defenderla frente a otros, es un proceso educativo que une teoría y práctica, que es tremendamente valiosa y demuestra a los jóvenes, más allá del ejercicio, de que pueden influir en la sociedad en que viven. Este año, liceos de todas las regiones del país han participado en el Torneo Delibera. 169 liceos, 11 universidades han trabajado junto a la Biblioteca del Congreso, con el fin de tener torneos de excelencia. Los parlamentarios también han participado, acompañando a los colegios, acompañando a los alumnos, asesorándolos en ideas, corrigiendo los proyectos de ley y también ayudando a los profesores. Este año, la final del torneo se desarrollará aquí, en Valparaíso, en el Salón de Honor. Y tendremos la oportunidad de recibir a alumnos de diversas localidades del país, como Panguipulli, Porvenir, Calama, por nombrar algunos. Muchas veces hay jóvenes que dicen, bueno, tengo una idea pero nadie me va a escuchar. Al contrario, aquí en el Congreso Nacional, a través de la Biblioteca del Congreso Nacional, tenemos un espacio especial entregado a los jóvenes para escucharlos, para que ellos deliberen y nos propongan sus ideas, donde nosotros tenemos el compromiso, por lo menos yo, la mesa del Senado, de traducir sus iniciativas como que fueran iniciativas populares de ley, presentarlas, patrocinarlas al Congreso para su debate, indicando el origen de la iniciativa. Mi llamado, mi invitación es que los jóvenes que han participado lo vuelvan a hacer, los que están con propuestas que están llegando a la etapa finalista, sepan defenderlas, enriquecerlas, y los que no han participado y no están escuchando, busquen cómo el próximo año, a través de sus profesores, a través de quienes los orientan, a través de su propia iniciativa, asuman su posibilidad, asuman el desafío de reflexionar, de deliberar y de proponer sus iniciativas de sociedad, de proyectos de ley, para que aquí las conozcamos, las promovamos, las patrocinemos. ¡Gracias!